...el mejor y más impresionante anuncio de la convención. Buenos días, señor Gizu. Buen día. Escuché. Mi nombre es Donnie. Hola, Donnie. Hola. Es para múltiples plataformas. Quiero que me den un reporte completo de la... Pastillas nuevas. ¿Qué? En el urinal, señor. Noté que usted siempre usa el urinal 4, entonces le pongo pastillas nuevas. Usted es importante. Jamás de doler la pipí. Mire, la mayoría voltea la pastilla. Yo cambio la pastilla.